Estamos probando la conexión Estamos en Gijón, en Asturias, en el Parque de los Pericones Vemos como el sol nos da directamente en la cara Está amaneciendo en Gijón Vemos la ciudad ¡Guau! Pues hoy es un día maravilloso Hoy es 23 de diciembre Víspera de la noche de Nochebuena Y del 25 que será nuestra querida Navidad Estoy en Gijón Yo soy Colo Alonso, nacido aquí en Gijón En ese barrio próximo aquí Y hemos venido, como no, hemos estado con nuestro primo Hemos estado con familiares, con seres queridos Transmitiendo este mensaje de felicidad, de alegría De esperanza Este caminar por la vida de la energía, de la realidad energética De poder ayudar a las personas El miércoles impartimos una conferencia En el Econcentro, en Dindurra, número 20 Y la verdad es que vieron un conjunto de personas muy agradables Muy simpáticas Agradecer a todas las personas del Econcentro Que han puesto toda su energía En que con este amor y en esta alegría Compartamos estas que son nuestras experiencias Desde junio del 2015 Con el método Entegre Y con las diferentes técnicas de mejoramiento personal El mejoramiento personal No es complejo, es muy sencillo No hace falta estudiar una carrera Ni siquiera hace falta estudiar una técnica O una técnica compleja Vemos aquí está Francisco En nuestra videoexperiencia aquí en Gijón Un saludo desde aquí Con toda la alegría del taller de felicidad El mejoramiento personal es hacer una acción Sencilla Una y otra vez Para que tu calidad de vida mejore Puede tener que ver con liberar una emoción Con cambiar una creencia Con eliminar el estrés Con estar más inspirado Con el tener buenas ideas Bueno, la verdad es que es un parque muy especial Vemos la loma Bueno, estamos elevados Buen día, nos dice Francisco Muchísimas gracias por formar parte de esta videoexperiencia Desde Gijón Francisco, tecleanos ¿Dónde estás? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo experimentas la felicidad en tu día a día? El mejoramiento personal consiste en identificar Una técnica sencilla que te haga salir de tu mente Que te haga liberar emociones Que te haga ser mejor persona Que mejore tu calidad de vida Es muy sencillo Bueno, pues mañana día 24 Hacemos una presentación En Gijón En ese sisón En ese Gijón natal Del taller de felicidad de 5 horas Comenzamos mañana a las 10 de la mañana Tenemos un grupo de personas interesados Deseando que este grupo aumente y aumente ¿Por qué hacer el taller de felicidad? El taller de felicidad te va a dar herramientas poderosas Todas en algún momento dado nos hemos sentido solas Aisladas Sin saber cómo afrontar un problema O cómo hacer nuestro mejoramiento Mejoramiento diario Nos enfocamos en un problema Lo contamos Ana Clavero Tengo pendiente de llamarte para reservar esas fechas Para bucear juntos Para sacarnos el título de buceadores Sacando fotos, respirando, caminando por la vida Francisco, muy bien Pues Ana, hoy mismo te llamo Y confirmamos Confirmamos las fechas Las fechas a esa isla maravillosa Donde nos vas a enseñar a bucear Va a ser una experiencia de felicidad Ya hemos buceado contigo Y la verdad es que tienes un amor Una alegría Y una ternura Excepcionales Un amor por el mundo Submarino Pues ese es el regalo que tenía que haceros Y venimos del parque de los pericones Veis el parque, muy bonito Semáforo incluido Y estamos entrando en la calle felicidad de Gijón Vamos a andar por esta calle felicidad Presentando el taller de felicidad Que vamos a impartir mañana sábado En Nochebuena La mejor manera de empezar a Nochebuena Es con un taller de felicidad Para aprender la realidad energética Para vivir una vida plena Wow, que felicidad Poner esa intención, esa energía En esta calle para tener un gran éxito Para que muchas personas Mejoren su calidad de vida A través De la energía A través de la realidad energética De las técnicas del valioso sistema Del método Integra Bueno, os voy a enseñar Aquí volvemos a ver Aquí está nuestro lleno Ya, que hay Que hay felicidad Gracias por acordarte de mí Me encantará enseñaros nuestro paraíso Miles de sonrisas Ana, que maravilla Que felicidad Nos grabaste ese envidio bajo el agua riendo Pues de la CAI felicidad No sé si lo podéis ver A la CAI alegría No necesitamos andar mal Nos vamos a quedar entre la felicidad y la alegría Para presentar este taller de felicidad ¿Por qué deberías De hacer este taller? Este taller obviamente puede ser para personas Que no estén pasando un buen momento Que se encuentren infelices Pero también puede ser para personas Que ya son felices Solo que quieren tener herramientas y recursos Para poderse sintonizar Para poderse equilibrar en los buenos y en los malos momentos Uno de los grandes beneficios del taller de felicidad Es que te sientes en paz Cuando tú tienes un disgusto emocional Pues te sientes mal Si tú tienes herramientas y recursos Ese estar mal En vez de durar un año En vez de durar seis meses En vez de durar un día En vez de durar una hora Lo puedes transformar al instante Porque el mayor regalo Que le podemos hacer al planeta Tierra Es llenarlo Inundarlo de emociones positivas Como hace Ana Con las experiencias de buceo Que son absolutamente maravillosas Vemos a Rosa Sánchez Rosa amiga Un saludo Gracias por vernos aquí en directo Y formar parte de esta video experiencia ¿Por qué hace en Gijón? En todos los lugares del planeta Tierra Se merecen hacer un taller de felicidad Porque realmente es algo Es algo bello Es algo maravilloso Pero traerlo aquí A mis orígenes A Gijón A mi lugar de nacimiento Donde yo nací Donde yo crecí Donde yo vivía hasta los 14 años Me parece Me parece una fuente de inspiración Quiero que lleves tu conocimiento Allá donde estás Quiero que experimentes Extraordinarias sensaciones En el taller de felicidad Vamos a identificar De dónde partimos Vemos aquí otro calle Estamos en la calle felicidad Número 7 Ahí lo vemos Yo me dedico a hacer sesiones de osteopatía En esas sesiones de osteopatía Lo que ocurre Es que bajamos el nivel de tensión física Y a todo el mundo Con todo el amor Y con toda la alegría Me cuentan Pues si tienen una tensión O si tienen un problema O bueno O si quieren contar Un poco Cómo se sienten O dónde tienen Sus bloqueos energéticos Y les pregunto a todos ¿Utilizas alguna técnica De liberar emociones? ¿Qué hay felicidad? Me dice No No conozco ninguna técnica De liberar emociones ¿Haces algo de mejoramiento personal? Me dice No No hago nada Dice Pilates Yoga Bueno pues Claro que son técnicas De mejoramiento personal Pero son técnicas grupales Que no dependen De tus acciones diarias Todo ser humano Toda persona Necesita dedicar Un minuto al día Dos minutos al día Cinco minutos al día Para A nivel físico Emocional Mental Y energético Hacer acciones Que te hagan estar en equilibrio Vamos Esther Núñez Esther Cariño Qué gusto verte Un saludo desde Gijón Qué tal Feliz Navidad para todos Wow Pues nos despedimos Desde Gijón Hemos andado Toda su calle Felicidad Vamos a verla Desde este plano La calle Felicidad De punta a punta Presentando el taller De felicidad Que vamos a impartir Mañana Sábado Día 24 El mejor regalo Que os puedo hacer Es que pongáis En práctica Este curso Poner Taller de felicidad Método Integra Taller de felicidad Cold Alonso Directamente en la página De Cold Alonso Y leer Quiero que leáis Las experiencias De las personas No es una No es una cosa Que hagamos nueva Lo hemos probado En una persona En dos En tres Hemos visto la transformación Cambiar esa realidad Energética Es maravillosa Me despido Desde la calle Felicidad Sabiendo que Lo que podéis hacer Es compartir Un mundo Lleno de energía Viajamos Por diferentes partes Del mundo Ofrecemos nuestros servicios En diferentes ciudades Para saber Que nunca Nunca Estás sola Que a través De un whatsapp Estamos en contacto Que a través De la realidad Energética Vivimos una vida Plena Desde aquí Desde este barrio De Gijón Nos despedimos Sabiendo que Estaremos en el ecocentro Mañana Sábado A las 10 de la mañana Cinco horas Para la transformación Para conseguir resultados Medidos A través de una técnica Acesa en subconsciente El valioso Método Integra Me despido Muchas gracias Gracias Método Integra Método Integra Método Integra Método Integra Método Integra